Trujillo Valle, sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Buenas tardes, yo los saludo desde el corregimiento Sonora, en zona rural del municipio de Trujillo, en el norte del departamento del Valle. Una población que ha sufrido el rigor del conflicto armado, una de las que mayor desplazamiento sufrió por parte de grupos armados que obligaron a sus habitantes a tener que abandonar sus tierras e irse a ciudades como Cali. Pues bien, a un año de haberse firmado el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, esta población hoy ha visto los primeros resultados de este logro. Muchas de las familias que tuvieron que abandonar sus hogares hoy regresan a sus tierras. Esta finca cafetera ubicada en pleno corazón del Valle es el mayor tesoro para la familia de Doña Alba Lucía y Guillermo Santa. Aquí han vivido los mejores años de su vida, pero a la vez los más terribles. En época de violencia, cuando los grupos paramilitares llegaron hasta esta zona para combatir a la guerrilla que tenía el control del sector, ellos tuvieron que abandonarla junto con sus cinco hijos en medio de fuertes amenazas. Estaban desapareciendo toda la gente de aquí de La Sonora, se asesinaron a un primo ahí. La misma historia tuvo que vivir Orlando Acosta, quien siendo inspector de policía tuvo que huir por miedo a ser asesinado. Arrancamos para Cali, totalmente desubicados. Me compré un taxi y de eso estuve sobreviviendo. Sin embargo, luego de tener que someterse a una vida que no era la de ellos, pudieron regresar a sus casas como resultado de un proceso de paz que les permitió recuperar lo que la guerra les había quitado. Hemos mejorado mucho la finca. Tras vivir tal vez la peor de las experiencias, los habitantes de Sonora, en Trujillo, volvieron a labrar la tierra y con ella las esperanzas de que sus hijos, a quienes les han inculcado el amor por el campo, no tendrán que repetir una historia de violencia que a pesar de haberla superado, marcó sus vidas para siempre. Pero justamente la agricultura, como es natural en la zona rural, es la principal actividad económica de los habitantes de este corregimiento. Aquí cultivan productos como el café, el plátano, pero nos hemos encontrado con diversas formas de hacer que sus productos tengan un mejor desarrollo. Para don Guillermo no existe una vida distinta que la agricultura. A sus 70 años, junto con su familia, trabajan esta pequeña finca enclavada entre las montañas del norte del valle, de la que obtienen su sustento. Aquí levantando cafecitos, produciendo café, platanitos, cerditos. Para él, recuperar su finca, con el apoyo del programa de restitución de tierras, ha sido como volver a nacer. Ahora sueña con ver crecer cada vez más, junto con sus vecinos del corregimiento Sonora, el fruto de sus manos. Mi esposo tiene un tallito de tierra muy pequeñito, él solamente tiene café y una matica de plátano. Prácticas campesinas como el trueque y el autosostenimiento alimentario, hacen parte de las ventajas que estas familias destacan de poder vivir en un lugar donde aseguran tenerlo todo. Pero nos hemos acercado un poco más a esta iglesia, que ha sido testigo de la barbarie que por años se sufrió en este sector y donde se le rinde honor a las víctimas del conflicto armado. Yo quiero despedirme con esta imagen de una población que hoy se recupera de las secuelas que justamente le dejó la guerra, pero que hoy se proyectan dentro de su principal actividad, la agricultura. Con esta información yo me despido desde el norte del valle. Regreso con ustedes a nuestros estudios en el sur de la ciudad de Cali. Sigan con más Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.